Siento en el alma muchas ganas de abrazar A esa morena que me hace suspirar Pienso que es buena y la voy a conquistar Como la hiedra nuestro amor me florecerá En su silueta fresca y bella mi gran anhelo Por sus creencias en mis venas me hierve el fuego Como quisiera sus encantos cultivar Y en primavera saborear su manantial Siempre sufrí en mis noches mi ansiedad Y me imagino que muy pronto llegará Y en mi delirio comenzamos a besar Y el cuerpo mío se convierte en huracán En su silueta fresca y bella mi gran anhelo Por sus creencias en mis venas me hierve el fuego Como quisiera sus encantos cultivar Y en primavera saborear su manantial Y en mi delirio comenzamos a besar